Estamos con el profesor Armando Cuyamatos, él es director de Proceño Cultural, ya que este 9 de marzo se va a presentar Desgraciadamente Amigas en el auditorio del Colegio San Agustín. Profesor, cuéntanos un poquito de qué va Desgraciadamente Amigas. Bueno, justamente su nombre es bastante explícito, ¿no? Desgraciadamente Amigas, son un grupo de amigas que se encuentran después de mucho tiempo, pero con una frecuencia regular también de tener reuniones cada jueves, es su día de encuentro, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una propia característica que las mantiene desde cuando se hicieron amigas en la secundaria, en el colegio, ¿no? Entonces, ahí cada una viene con sus propias características, sus propios conflictos, sus propios enredos, pero ya todas casadas. Y, por supuesto, ahí empiezan los enredos y los conflictos, que entre las amigas, pues, no solo se cuentan todos, sino también son cómplices de todo, ¿no? Yo le preguntaba de qué iba, porque uno tiene la posibilidad de elegir amigos o no, ¿no? Pero en este caso, a pesar de todo eso, sigue siendo amigas. Y usted decía, se cuentan todo, pero también se mienten entre amigas, ¿no? Es como decimos, se cubren entre amigas, ¿no? Y lo más particular es que también entre las amigas a veces suceden cosas. Y ahí está el detalle de la historia, porque entre las amigas, con esposos, a veces pueden suceder algunas cosas entre las amigas. No es que pueden, profe, suceden. Y vamos a ver ahora en esta obra esa representación. ¿Esta es una obra original de usted? No, es una obra de Hugo de Marcos, y sí, él parte mucho del contexto real, que los lleva, obviamente, con un profesionalismo en su dramaturgia, sobre todo en la comedia de enredos, que permite llevar la realidad al escenario, donde, obviamente, nuestra tarea como director es resaltar muchos aspectos que la obra tiene en lo humano que tiene. Es decir, puede ser una comedia, pero nos invita, ya como público, a que podamos reírnos de lo que vemos, pero en el fondo vamos a reírnos, probablemente, de alguna situación vivida de manera particular, ¿no? Digamos que el público se va a poder identificar con esa situación. Por supuesto, y si van entre amigas, eso va a ser realmente... Esa eres tú, esa soy yo. Exacto, exacto, se van a señalar, ¿no? Es igualita a ti, ¿no? Oye, ese se parece a mí, ¿no? O sea, todo eso es lo que invita esta obra de Hugo de Marcos, que, bueno, con un genial elenco, además que... Eso le quería preguntar, profe, ¿quiénes integran el elenco que van a estar este nueve presentando, desgraciadamente, amigas? Bien, está, en principio, Nadia Cuya, que lleva también uno de los personajes protagónicos. De igual manera, está con nosotros Cecilia, bueno, Cecilia, Cecilia Estatalía, también, no solo es actriz, sino también cantante. Estef Rook, también, que no solo es actriz, sino cantante. Y Adriana Sanjurgo, que tiene una trayectoria también como actriz en diferentes obras aquí, en diferentes agrupaciones. Y esta vez nos acompaña una vez más, ¿no? Este elenco, en realidad, es con toda una experiencia y sobre todo porque realmente se han vuelto amigas dentro de la obra. Ahora, profesor, esta es la primera obra del 2024. Es una reposición del 2024 y que tiene una razón fundamental, porque va en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Nosotros siempre, como Procenen Cultural, tenemos un evento que, bueno, esta vez todavía no lo estamos retomando, que es un festival de teatro por el Día Internacional de la Mujer. Pero este es un primer motivo para seguir celebrando el Día Internacional de la Mujer y poder dar cuenta de que hay necesidad de visibilizar todavía todo lo que como mujer aportes tiene en la sociedad. Pero también tiene conflictos y que también arrastra quizás una lucha muy fuerte y constante por lo que la sociedad le impone. Entonces, esta obra también cuenta un poco de eso, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Profesor, entonces, las entradas, ¿dónde se pueden comprar? ¿A qué número? ¿Hay delivery? Sí, sí, tenemos también el servicio de delivery. Pueden contactarnos en la página en Facebook de Procenen Cultural o también visitar en Ricardo Palma, en la Casa de la Música, allá en la cuadra 3. Y ahí también, pues, en nuestro punto de venta pueden adquirir las entradas, ¿no? ¿Qué precio tienen? 30 soles. A veces todavía nosotros seguimos manteniendo un precio cómodo y accesible que cubre la producción de una obra. No, a veces no cubre, pero es el esfuerzo de hacer el teatro en nuestra ciudad y sostener, sobre todo, una propuesta teatral. Usted ha tocado un punto interesante que con eso vamos a cerrar. Efectivamente, los costos y a veces, digamos, pedimos, y siempre voy a ir con ese discurso, pedimos otras alternativas. Esta es una alternativa. 30 soles, como usted dice, a veces para cubrir los gastos logísticos y muchas veces no. Pero eso no los desmotiva. No, en realidad hemos, ya tenemos varios años en esto y llevando así, ¿no? En lo posible procuramos no perder, como es lógico, ¿no? A veces hemos tenido que echarle al hombro esas inversiones, pero lo vemos como una inversión. Quizás uno no es una inversión para, como agrupación, en el sentido... Para que se hagan ricos, digamos. No, pero la inversión es para la sociedad, ¿no? Para crear ese hábito de ir al teatro. Hay necesidad de crear público y la única manera de crear público es mostrándole espectáculos y sobre todo de calidad. Somos muy cuidadosos en la presentación del espectáculo, en la presentación escenográfica, luminotécnica, de sonido, que es toda una inversión. Pero que, sin embargo, a veces encontramos algunos aliados, ¿no? Esta vez, por ejemplo, Dr. Vett nos está apoyando con algo del auspicio, una jugaría muy tradicional en nuestra ciudad, Tutti Frutti, se ha sumado también a esto. Que, en realidad, ellos dirían, cualquiera diría, ¿pero qué gano ahí? Pero no es solo su marca. Ellos apuestan también, a través de esto, por la cultura en nuestra ciudad y, sobre todo, la cultura teatral, ¿no? Y invitamos a todo el que quiera sumarse. Obviamente, el Centro Cultural San Agustín también pone el hombro. Y el Centro Cultural del CNI, que nos da siempre su espacio para poder llevar a cabo esta producción. Entonces, quisiéramos que se sumen, así como se suma también Pro y Contra, se suma también con difundir, no solo el trabajo de Procenium Cultural, sino todo lo que culturalmente se viene desarrollando a la ciudad. Eso es un grandísimo aporte, porque solo así damos cuenta de que somos una ciudad en movimiento cultural constante y permanente. Éxitos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y en el año también tenemos, anunciamos que tenemos tres puestas más y así es que seguro que ya estaremos dando noticias. Gracias.